Y si tú quieres cumplir Aquí llegó Banda Juárez No existe amor perfecto Me empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Ni yo me la creo Que tú ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Tú hubieras sido antes Que no te mataste cuando aún no eras tan indispensable No pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Tú hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Y no te interesaba a que me besaban con tanta dulzura Y con tanta ternura Yo hubiera sido antes Yo hubiera sido antes Así ya no tendría estas ganas de rogarte Y si tú quieres cumbia Aquí llegó Banda Juárez Juguito Flores El Super Mi Vida Gracias amigo De Banda Juárez Por invitarme a cantar con ustedes Existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvidé tu sonrisa y borré de mi mente Todas tus caricias Las subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te das Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indefensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué el diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Tú hubieras sido antes No creo que me desa que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿A qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Tú hubieras sido antes Tú hubieras sido antes Así ya no tendría Estas ganas De rogarte Tú hubieras sido antes Así ya no tendría Estas ganas De rogarte Tú hubieras sido antes 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 Tú hubieras sido antes